Esta parte es cuestión de los señores legisladores. Si mandamos todo a la legislación penal, también tiene sus complicaciones. O sea, hacer delitos por todo, por todo, por todo. Yo creo que estas pueden ser faltas administrativas. La cuestión es que quien cometa la falta, se actúe, porque son funcionarios públicos. No puede cobrar nadie que no sea funcionario público. Entonces, en esta parte, yo soy de la idea de que con que actúe la Contraloría, con que actúen las instituciones, con la autoridad que tienen, abaten esta situación. Porque allí hay destitución, más que una pena, porque entonces llenaríamos los derechos también si tipificamos todo. O sea, hay una política criminal en la que debe evitarse la tipificación de todas las conductas. Aquí es una conducta que puede ser abatida por la parte administrativa. Hay los elementos jurídicos necesarios y suficientes para hacerlo. Sería exagerar, pero además, desde el punto de vista administrativo, se tiene la destitución de un funcionario. ¡Gracias!